Porque sin tu amor no tiene paz mi corazón Cuando volverás chiquita linda El sentimiento Del coloso de la costa ¡Esto! Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol Y una mañanita buena Te estoy rojando que vuelvas amor Baby corazón te espera Dale mi vida todo tu amor Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mi Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol Y una mañanita buena Te estoy rojando que vuelvas amor Baby corazón te espera Dale mi vida todo tu amor Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mi 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 Gracias.